¿Qué es el mercado de granos? Mercado de granos, un mercado que reaccionó en una forma muy extraña en el día de ayer, lógicamente, cuando se dio a conocer la noticia del asesinato de Buto, la líder pakistaní, automáticamente los commodities y especialmente el petróleo, el oro, los metales y las bolsas subieron, por temor a la situación político-económica que se puede vivir en toda la región y también en gran parte del planeta. Los granos habían tomado ganancias después de las espectaculares uvas del día anterior, había la soja perdido alrededor de 4 o 5 dólares, el maíz 2 dólares y el trigo 6 a 7 dólares. Cuando ocurre esto, cuando el petróleo se apuntala, automáticamente los commodities comienzan a subir nuevamente y quedó todo el mercado con cierta incertidumbre para ver qué va a ocurrir hoy, la última jornada del año 2007, ya que el día lunes y martes no va a haber mercados en ninguna parte del mundo. Vamos a ver qué ocurre con esto, noticias de algunas precipitaciones en Pampa Húmeda traen alivio para los cultivos de maíz y de soja, estamos hablando aquí en la Argentina y bueno, veremos a partir de la próxima.